Pues bien, hace un año presentaban en este mismo salón su asociación y hoy celebran un primer aniversario con mucha ilusión. La Asociación Literaria Quijote cumple un año de vida y goza de buena salud. La Escuela Alba Danza, lo van a ver ahora, participaba en esta gala donde pudimos escuchar a 33 poetas, recitar algunos de sus versos e incluso con violines del Colegio Cedes entre medias. Un aniversario en el centro ágora de la capital que reunía a aficionados a la lectura y también a apasionados de la poesía. Nuestra asociación, todos los géneros son bienvenidos, no somos solo poesía sino también de prosa. Hacemos nuestras cositas y demás pero siempre una asociación te apoya como grupo que también es importante.